Laura Carlos, nosotros permanecemos en este lugar y pues aquí las autoridades ya han salido de esa reunión y han confirmado que la prueba de carga se realizará desde las 9 de la noche y hasta las 11 de la noche. Las personas que pretendan transitar en sentido Bucaramanga, Piedecuesta o Piedecuesta-Bucaramanga no podrán hacerlo porque no habrá paso en este lugar, no habrá tránsito de vehículos por este lugar porque aquí se realizará con agua las pruebas de carga. Pero las pruebas de carga hay que aclarar que no se realizarán para todo el puente como tal, sino solamente para el puente peatonal. Lo que se refiere a las plantas que comunican, a la rampa que comunica con Metrolínea con la estación exactamente del Palmichal, estas pruebas las deberá hacer en otra oportunidad el área metropolitana de Bucaramanga o exactamente Metrolínea que son los encargados de prestar este servicio. Pues hasta el momento las autoridades de la universidad han establecido que estas pruebas de carga se realizarán única y exclusivamente para el paso peatonal. Hablamos con el ingeniero y con todas las autoridades que tienen que ver que competen en esta prueba de carga y esto fue lo que nos contaron acerca de cómo se realizará desde las 9 hasta las 11 de la noche. El objetivo es verificar que el puente siga cumpliendo con su capacidad estructural. El puente pues fue objeto de las llamas y eso hizo que algunos elementos pudieran dañarse. Mientras se hace una inspección más detallada a fondo de mirar qué tanto puede dar señal el concreto o si hay algunas cosas que haya que reparar, la intención de la universidad es verificar que el puente pueda prestar un servicio y podamos darlo al tráfico peatonal. La prueba de carga se realizará con tanques de agua y estará coordinada por la Facultad de Ingeniería desde la Universidad Pontificia Bolivariana y contará con el acompañamiento de la Sociedad de Topógrafos de Colombia. Esa deformación que va a presentar el puente se debe cuantificar y posteriormente cuando se retiren las cargas debería llegar a la misma posición inicial o máximo hasta un 95% de su posición inicial. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para recordarles que después de las 9 de la noche y hasta las 11 no podrán transitar en este lugar ni peatonalmente. Así lo han indicado las autoridades y le piden a la comunidad su colaboración para que de alguna manera las pruebas que se surtan o los resultados que puedan surtirse de esta prueba pueda permitir si mañana se abre o no el paso peatonal de este puente. Esta es toda la información con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero, Oriente Noticias.